Bueno, y en Panamá existen varios grupos de swingers que discretamente se reúnen para practicar sexo recreacional. Pero asimismo, esta actividad es rechazada por quienes consideran un acto que va en contra de la moral. César Salinas tiene un reporte sobre esto. En cada reunión de los famosos swingers, el mínimo que se acepta es de tres parejas y el máximo es de seis. Un buen porcentaje son casados, otros son novios, amantes o chicas solas. No debería permitirse que efectivamente se haga propaganda de este tipo a través de esos medios. Este definitivamente es una muestra de la falta de valores en sectores de nuestra juventud. Cuando una nueva pareja intenta ingresar a estos grupos, llamados swingers, estos pasan por varios filtros para probar que son gente seria. Primero, empiezan asistiendo a bares y discotecas y divirtiéndose para ver si hay química. Luego, las cosas dan paso a algo más íntimo. Y ahí es importante la ley 61 de educación sexual, que le da instrumento para el ejercicio de manera adecuada, responsable, del tema de la sexualidad. Se debe apostar precisamente a las autoridades, investigar qué está sucediendo precisamente, de dónde sale el mensaje y cuál es el objetivo del mismo. Los riesgos de contraer enfermedades de transmisión sexual y embarazos indeseados al practicar el swinger son obvios. Un descontrol bastante peligroso. Al menos así lo señala el párroco de la Iglesia Católica José Brutua. Es ahí donde tenemos que reforzar los valores y lo que es la educación de los jóvenes y de los muchachos. Y no, diríamos, tragarnos todo lo que viene de afuera, consumir todo lo que viene de afuera. No es que todo lo que viene de afuera es bueno. Entonces, ahí es donde viene la parte de la formación, la educación, tus valores, tus principios, que te ayudan a detectar aquellas cosas que son dañinas para tu integridad, para tu imagen, para tu familia y para ti como persona. En cuanto a consideraciones éticas y morales, los que participan de estos encuentros amorosos parece importarles poco el grado de vergüenza en la forma como son criticados por la sociedad. Con la cámara de Armando Filós para Next Noticias, soy César Salinas.